En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja se realizó el lanzamiento del Observatorio Departamental Escolar de Drogas a cargo de la Secretaría de Educación con el programa denominado Hablemos Todos. Es un proyecto de una dimensión muy importante en la medida en que este es un flagelo que acaje a nuestros niños, niñas y adolescentes y se hace a partir de la elaboración de un estudio muy juicioso sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el departamento, en los municipios no certificados y la idea es que todas las entidades que estamos comprometidas en esta lucha pues integremos el Observatorio Departamental Escolar de Drogas con el propósito de hacerle un seguimiento desarrollar programas y proyectos tendientes a contrarrestar el consumo pero además tendientes a contrarrestar el microtráfico cercano a los colegios. Por su parte el director de la Corporación Sociedad y Conflictos se refirió frente al importante proyecto y su correspondiente estudio. Una cultura que recompensa el abuso y unas erráticas de pautas de crianza explican que el departamento de Boyacá tenga una alta prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas ¿De quién es la culpa? Nosotros nos preguntamos ¿a quién hay que educar? ¿Cierto? Pues hay que educar a las familias, hay que educar a los padres de familia, hay que educar a las comunidades los jóvenes hacen realmente lo que hacen sus entornos sociales, familiares y barriales. En este importante evento hicieron presencia el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra los secretarios de Educación Olmedo Vargas, Víctor Leguizamón y rectores de distintas instituciones educativas entre otras personalidades quienes se comprometieron a realizar un seguimiento minucioso frente al consumo de sustancias psicoactivas en los colegios del departamento.